Ante, 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 la marimorena, ante, 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 que es la noche buena. Ante, 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 la marimorena. Ante, 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 la marimorena. Ante, 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 de diciembre porque hoy estamos a 16 de diciembre ando un poco enferma cuando enferma y entonces no puedo gritar así y ahorita voy a hoy es sábado 16 de diciembre como ya les dije y me voy a tener una posada con los de su escuela con los de su cuando con su generación y todo eso cosa vamos a ayudarle a preparar todo lo que va a ser y así y monta nos vemos y hoy te dije que nos vemos pero se me olvidó decirles que acabo de venir de comer y bueno a las 4 y bueno ahorita nos vemos ahora estamos viendo un papá y vamos a ir a ver una película que la verdad yo quiero ir a ver porque la verdad es la elección de algo que se llama extraordinario por si la quieren ir a ver yo quiero el libro y he visto como reseñas de ese libro y así y me han parecido buenas las reseñas o sea que es bonita y bueno hoy estamos viendo a ver qué pasa porque pues la verdad que no vamos a hacer casi nada porque vamos a estar en la posada de mi mamá una de la mano estar en la posada o sea no va a estar en la cocina y todo todo usted aquí en la cama sin poder salir entonces bueno entonces estamos viendo si podemos ir a verla y ahora entonces bueno les voy a explicar que pues les diré qué pasa para decir nada que si podemos ir y si no pues a ver qué pasa fashioners acabamos de terminar las cámaras aquí en el super y vamos a ir a chivilla dejar el reciclado de la escuela y bueno respecto a lo del sorteo de mañana que mañana es 17 de diciembre voy a dar a conocer al ganador del segundo kit y voy a darlo a conocer por un directo aquí en vivo por youtube a las 7 y media de la noche entonces ustedes hagan sus cálculos depende si bien en otro país que no sea méxico pues obviamente vean la hora si aumentan horas o si le bajan o sea y bueno entonces estén pendientes para ver quién es el ganador y acuérdense que si no ganan pueden seguir participando hasta el 24 de diciembre que va a ser el ganador el segundo ganador del primer kit y bueno nos vemos ahorita nos vemos